En episodios anteriores de Hakuna Matata por el Mundo. Dejamos el motorhome en Quito y volamos hasta las famosas islas Galápagos. Después de haber tenido un encuentro increíble con lobos marinos en la isla San Cristóbal, navegamos por dos horas para llegar hasta la isla Santa Cruz. Allí conocimos las tortugas gigantes de Galápagos. Fue una locura. Pero ahora llegó el momento de seguir viaje hacia otra isla. ¡Buen día, mi amor! ¡Buen día! Tengo mucho sueño. Miren lo que es este lugar. Hoy nos perdemos el desayuno power del hotel, pero pudimos disfrutar de este amanecer. Miren lo que es. Lo bueno es que nos prepararon el desayuno con dos bolsitas porque nos levantamos a las 5 y media para poder estar allá en el Muella a las 6. Ya estamos en el Muelle. Fíjense, toda la gente que hay allá, toda la fila. Y la fila acá sigue. Ahora estamos esperando porque te hacen un control de equipaje. Creo que también se debe pagar un dólar por el uso del Muelle. Después vamos a tener que pagar un dólar para el taxi bote hasta la lancha. Y recién ahí vamos a subir finalmente a la lancha. Ahora sí, finalmente estamos en la lancha. Nos despedimos de Santa Cruz. Vamos rumbo a Isabel. Hoy ya está. Hemos llegado a Isabela, la particularidad que hay acá que hay que pagar una tasa de ingreso a la isla que vale 10 dólares por persona para extranjeros, así que ahora estamos haciendo la cola para pagar. Hemos llegado finalmente, entrado a la isla, tremenda la playa que hay acá enfrente. Se ve hermosa el agua cuando veníamos navegando ahí desde la lancha en el taxiote, se ve súper transparente, cruzamos unas mantarrayas ahí, así que vimos que hay personas que vienen acá por un día, pero es medio duro porque tenés dos horas de navegación y entre que llegas, que bajas de la lancha, que cancelas las tasas de ingresos y demás y las lanchas de regreso yo creo que deben salir a las 3 de la tarde, vamos a salir siempre, entonces es mucho trajil para venir hasta acá, pero bueno, dicen que hemos llegado a la mejor isla de Galapagos. Veremos. Miren la cantidad de volcanes que hay en esta isla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si no cuento mal. Acá estamos en el Puerto Villamil y ahora vamos a caminar hasta el hotel. Hostal Jeanette va a ser nuestro alojamiento en Isabela y les voy a mostrar la habitación. Tenemos dos camas por acá, cama grande acá, aire acondicionado infaltable. Fíjense cómo está mi cara del calor y la transpiración. Ahora nos vamos a acomodar acá y vamos a empezar a disfrutar de esta hermosa isla que hay muchísimas actividades para hacer. Arranca el recorrido por Isabela. ¿Cómo arranca? El mar es espectacular. Hay varias actividades para hacer por acá. Como les mostramos al comienzo, hay volcanes, así que se puede hacer esa actividad. Nosotros la íbamos a hacer hoy, pero como vieron lo que nos pasó ayer, nos lo perdimos porque sale de mañana. Y no lo pudimos reprogramar porque justamente únicamente es de mañana y mañana ya tenemos otra cursión para hacer, así que... La realidad es que, como les venimos mostrando en Galápagos, todo es con guía, todo es con tour, así que... Todo exponiendo. Son pocas las cosas que se pueden hacer por cuenta propia. Vamos a aprovechar a recorrer la playa, que miren lo que es el color de ese mar. Y ni bien nos bajamos hoy en el puerto, nos recomendaron ir a conocer una laguna que está ahí muy cerquita y se puede hacer snorkel. Así que seguimos aprovechando a sacarle el jugo a las máscaras de snorkel. Que bueno que está el camino este, miren lo que es todos los manglares. Esto mismo lo habíamos visto en Guayaquil. No, mirá el lobo marino ahí abajo. ¿Lo viste? A ver, va a pasar por acá. Creo. O está nadando ahí. Ahí está, ahí fue. Ahí está, mirá. Así es Galápagos. Venís caminando y te sorprendés pero a cada paso. Impresionante. Bueno, hemos llegado a la playa que no está, o sea, está muy cerpado pero no es playa. Es un lugar para hacer snorkel. Miren qué buena vista. Se llama concha de perna. Es que sí, se ve espectacular pero... Miren las iguanas ahí. Miren las iguanas ahí. Miren las iguanas ahí. Vamos al agua. Vamos, sin iguanas. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vivo, está vivo. ¡Muy bien! No voy a usar agua porque he pedido un trago hasta aquí No voy a usar agua hasta arriba Tío, muy bueno Rico, Pablo La cantidad de pececitos, vimos a Nemo, vimos a Dory, vimos dos tortugos gigantes. Tremendos las tortugas, o sea, fue muy lindo verlas, no niego ni afirmo. Que se me frunció todo cuando lo veía la tortuga, tremendo tortugón. Así que la verdad es que estuvo rebueno, ahora salió el suelcito, así que se ve aún más transparente el agua. Muchísimos pececitos de colores, de esos azules, amarillitos, re lindos. San Cristóbal, que es la isla a la que nosotros llegamos, es la capital, pero no es tan poblada. Santa Cruz, que es donde estuvimos hasta hoy a la mañana, es la que tiene mayor oferta de todo. Isabela está poblada, pero tiene muchísima menos infraestructura. Sin embargo, acá, los precios que hemos empezado a ver de lo que es comida, es un poquitito más caro de lo que vimos en Santa Cruz. La opción siempre más económica y que termina siendo la más rápida y para mi gusto a lo mejor, porque siempre es comida fresca. Comida confiable. Comida confiable es el menú que te incluye una sopa y después el plato principal, que hay que elegir entre varias cosas. Siempre hay un menú vegetariano. Y a veces. La mayoría de las veces. En Santa Cruz valía 5 y acá vale 7 dólares. Por menos que eso, no se puede comer de ninguno. Y además de todo lo que dijo Santi, es rápida, porque no terminamos de grabar, que ya estaba acá. Ahí hay sopita de pollo y sopita de vegetales. Y además siempre te incluye una bebida. Bueno, este es mi plato. Yo pedí un arroz con vegetales, menestras que le llaman a esto, que es lentejas, unas bananas fritas o plátano, en realidad. Ensalada. Y el señor ya se terminó su plato porque se lo trajeron antes. Con pollo. Después de una siestita reparadora, porque hoy arrancamos muy temprano, y todos estos días vienen siendo súper intensos. Porque queremos aprovechar a hacer lo más que se pueda acá. Así que caímos reventados. Y salió... ¡Ay, allá! Bueno, quería contarles que vinimos a ver flamencos. Ah, súper rosas son. Lo empecé a grabar y allá... ¡Ay! Vamos a sacar la cámara, pero miren ese color, ese rosa. ¡Increíble! Dios, Galapagos no deja de sorprendernos. Además, miren el entorno. Miren un patito nadando. Y es como todo perfecto. Lo increíble de este lugar es la laguna, que detrás se escucha el mar, el flamenco ese sumamente rosa, una belleza. El sol poniéndose atrás. Y de este lado, los cactus que veníamos viendo en el resto de la isla. Y además acá, todos restos de piedra volcánica. O sea, tenés todo junto en un mismo lugar. Y junto con todo lo que les decía, también hay mosquitos. Pero no habíamos visto hasta el momento. Acá se ve que por la laguna es. No, igual en esta isla de mí o ella, en esta isla de Isabela, ya me atacaron. ¡Uy! Zarpado el atardecer que va a haber. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cómo es que hice la canción? No me olvidé. Esto es la manzana prohibida de Adán. ¡Qué va! Me parece re loco. Miren, no sé si se llega a ver en la cámara, después ponemos una toma de cerca. Es un fruto que parece re comestible y son manzanitas venenosas. Dice que el único animal que lo puede digerir es la tortuga gigante que tiene capacidad de digerirlo. Y ya vimos varios carteles que advierten, porque re da para encontrar esta manzanita y probarla. Pero si vienen acá, no pueden comer esta manzana. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. ¡Vamos! ¡Vamos! como les contamos hoy de las diferencias de las islas esta isla es súper súper tranquila de hecho bueno esta calle recién veníamos por acá y hay un empedrado pero si no hay otras calles que son totalmente de tierra y se lo nota todo como más virgen más natural muchísimo más tranquilo ahora estamos en búsqueda de algún lugar para comer bueno acá llegamos a la plaza y acá como les decía están las calles de tierra me hace acordar un poco al estilo de lo que conocimos visitamos en brasil a jericuacuara y después de toda la recorrida vamos a comer en este lugar que nos pareció bueno bonito y barato miren la pinta que tienen las hamburguesas vamos a hacer una declaración lo de bueno bonito y barato bueno y bonito tiene mucha pinta lo bonito es contemplando que estamos en galápagos valen 10 dólares hamburguesas con papas quinto día en galápagos lo rápido que se está pasando esto ya tremendo estamos desayunando bien tempranitos a las seis y media porque en un ratito nos vienen a buscar para tremenda aventura que se viene bien acá tenemos huevo revuelto una porque por ende que sea una medialuna ensalada de frutas cafecito leche vamos a desayunar a recargar energía bueno ya pasamos por el local nos hemos medido los trajes de neopren las patas de rana así es verdad así que estamos yendo para el muelle y ahora vamos a hacer una de las actividades más famosas acá en isabela que es la actividad túneles así se llama así la vas a encontrar en todos lados vamos bueno yo sólo voy a contar que hay un pajarito que quiero ver hace desde que llegamos y espero tener suerte porque supuestamente en esta zona donde vamos lo vamos a poder ver así nos dan la bienvenida a las mantarrayas no se imaginan la cara de caro cuando las vio y se tiene que tirar el agua no nos metimos al agua y ya vimos mantarraya y una tortuga y el piquero de patas de azules que siempre tenía muchas ganas de ver de lejos estaba lejos así que no lo debemos armar bien entonces había un montón de mantarrayas así que prometemos a los no 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 ¡Gracias por ver! 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 de todas. Con forma del 60% de lo que es el archipiélago y tiene una superficie de 4588 kilómetros cuadrados. Y para ponerle más pimienta a esta isla tiene 6 volcanes, de los cuales 5 están activos y uno de ellos tuvo actividad el año pasado, en 2022. El nombre de esta isla, Isabela, es en honor a la reina Isabel, primera de los reyes católicos, porque fue quien financió el viaje de Cristóbal Colón. Miren lo que es este túnel acá. Este túnel fue hace miles de años un río de lava que llegó hasta el mar y la parte externa se enfrió y se endureció mientras que el magma del interior, todavía líquido, siguió su camino hacia el océano. ¡Wow! Una oscuridad total del agua cristalina. Mirá el cangrejo ahí abajo. ¿A dónde? Ahí, ahí, ahí otro. Y como veíamos hoy en los túneles, todas estas piedras acá que se rompieron es lo que conformaba la parte de arriba del túnel. Del túnel, qué impresionante. Qué loco, qué loco que esto era un río de lava. Es increíble esto. No deja de sorprender a cada paso que das. Miren, acá se puede ver perfectamente cómo sigue el túnel hasta el mar. Qué locura. Y ahora vamos a hacer una caminata a un lugar que se llama Muro de las La... ¿Estás bien? Ahora vamos a hacer una caminata a un lugar que se llama Muro de las Lágrimas. Ya les vamos a estar contando el porqué de ese nombre. Pero en el camino se pueden recorrer varios puntos, varias atracciones. Les vamos a mostrar acá un mapita. La entrada es libre y gratuita. Se puede hacer caminando o en bici y se estima que la duración de ida es de una hora a hora y media. ¡Qué coraje la chica a acostarse ahí tan cerca de tantas iguanas! Miren, la cantidad que hay ahí. Increíble la cantidad de iguanas que nos seguimos encontrando a lo largo de todos los caminos. Es la iguana negra. Muchos en Instagram nos preguntaron por el dragón de Komodo, que por lo que estuve buscando en internet vi que era una especie de iguana. Pero por lo que tengo entendido, que alguien si no por favor nos desburre en los comentarios, me parece que el dragón de Komodo no hay acá en Galapagos. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Hoy unos chicos nos dijeron que vinieron ayer y vieron varias tortugas. ¿Qué decís? Yo digo que vamos a tener suerte. Solo espero que este no sea el árbol de la manzanita que yo agarré ayer y me puso en la boca. No la comí, obviamente, pero pareciera que es bosta. Ah, sí. No, 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 no es una broma. Allá arriba, mira para arriba en este, de frutos y de esa manzanita. Bueno, si me agarra dolor de panza ya sabes por qué. Como 24 horas después estás vivo acá, igual solo la tocaste. ¿Vos la apoyaste en los labios? Sí, 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 pero era una foto. Y yo que sabía, decía no comer nada más. Pero, ¿tienes necesidad de apoyártela en los labios? Tremendo, miren la vista que hay desde este mirador. Uy, que estamos lejos del pueblo, no me había dado cuenta. De allá venimos caminando. Miren lo que es esto. Muy dura la caminata hasta este mirador. Pero vale la pena. Miren, allá al fondo se ve el volcán Sierra Negra. Esa manchita que se alcanza a divisar ahí. Adelante tenemos otro cerro. Y, pero la vista para allá es mi favorita. Todos los cerritos en el horizonte. La ciudad. Los islotes. Voy a sacar el micrófono para que escuchen lo que es el ruido de la naturaleza acá. Espero que se aprecie. Llegamos finalmente al muro de las lágrimas. La verdad que se hizo desear. Porque se hizo bastante largo el camino con el calor y la humedad. Recién buscando información para contarles del muro de las lágrimas. Encontré, aprendí muchas cosas de la historia de las Islas Galápagos. Que nosotros normalmente lo asociamos a algo que es patrimonio de la humanidad. Que son todas cosas lindas. Pero esto, en los años 1837 hasta 1852, había una cárcel en las islas. Pero no dieron resultado. Los presos se escaparon. Y esas cárceles se cerraron. Pero años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Ecuador autoriza a Estados Unidos a usar parte de las islas como base para frenar el avance de los japoneses por el Pacífico. Que hoy en día, lo que queda es la pista que está en la isla de Valtra. Que es la que, normalmente, cuando uno quiere llegar a la isla Santa Cruz por avión, se llega ahí, a ese aeropuerto. Lo que pasó, es que después del año 1946, acá en la isla Isabela, el presidente de ese entonces de Ecuador, crea una cárcel. Esa cárcel funcionó durante 13 años, hasta el año 1952. Este muro que les vamos a mostrar acá, al que hemos llegado, fue construido por los presos que estaban en ese momento. Sin embargo, la historia es muy triste, porque el nombre se debe a que muchísimas personas fallecieron construyendo este muro. Dice que cuando ponían un bloque de piedra, y se caía, tenían que volver a colocarlo. Y eso provocaba también la caída del muro, provocaba la muerte de muchas personas que vivieron en condiciones horribles acá en la isla para ese entonces. Así que se cerró. Justamente ese mismo año, en el 1959, cuando se cierra la cárcel, que además presos habían escapado, secuestrado a un yate de los Estados Unidos. Es cuando se declara Parque Nacional Galapagos. Y acá a mis espaldas pueden ver el muro de las lágrimas. Nos gustó lo que decía el cartel, que el muro de las lágrimas es la única evidencia que queda de un campamento penitenciario, donde el abuso de poder terminó con la vida de muchos condenados. Esta inútil construcción es conservada en recuerdo del sufrimiento de quienes fueron forzados a construirlo. En un momento histórico del Ecuador, que jamás volvió a repetirse. La verdad que es impresionante la magnitud. Tiene 7 metros de alto por 3 metros de ancho por 100 metros de largo. Hemos llegado al final del camino. Estamos muy altos. Fue durísima la caminata. Miren estos hierros. Estamos en un lugar, estaba volviendo el cartel, se llama El Radar. Y acá funcionó uno de los tres radares del ejército estadounidense. Y que luego fue desarmado para usar los restos de acá, lo usaron en el techo de la iglesia. Miren qué buena vista. Eso que se ve ahí son los humedales, la ciudad. Miren allá en el horizonte. Ese islote que se ve ahí. Se llama Islote Tortuga. Tiene el caparazón. Y ahí la cabeza. Y con tremenda vista. Emprendemos el regreso. Me encantó. Me encantó este lugar. Muy bueno. No sólo para conocer el muro de las lágrimas, que la historia es tristísima y seguramente no sabían esto al igual que nosotros, que nos acabamos de enterar. Sino que también la vista que se puede tener desde acá de la isla, que es re grande. Y aparte es como que te metes a la parte natural de la isla. Miren lo que es esto. O sea, es todo así la isla, todo Isla Virgen. O sea, cuando llegó Darwin por allá en 1835, la isla era totalmente así. Sí. Claro. Emprendemos regreso porque vamos a llegar, como hay costumbre, para aprovechar el día al máximo con el último rayito de sol. Nos vemos en el pueblo. Qué placer estar tan cerquita de la playa. Venimos a pasar la mañana acá, a descansar, a ver un poco con este hermoso lugar. Y con esta playa de fondo se termina nuestra estadía en Isabela. Qué rápido se está pasando este viaje. Me pasa muy rápido el tiempo. Esta ha sido una de las playas más lindas que hemos visto. Súper amplia. Como contábamos en algún momento del video, esta isla es la que tiene menos como infraestructura. Es un destino para mí, una isla como más relajada. Si uno quiere más desconexión. Más natural. Más tranquila. Menos movimiento. Igualmente hay bares con música y demás porque el otro día escuchábamos a la noche. La verdad que es una isla que creemos que vale la pena venir a conocer. Sobre todo por el tour del snorkel que estuvo. El de túneles. Increíble. Así que nos vamos a listar y nos volvemos para San Cristóbal, la isla donde llegamos. Pero no vamos a volver en barco. Le vamos a mostrar otra forma de moverse entre las islas. Música Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida. Van sin prisa libres como el aire que respiran Hakuna Matata. Día a día. Día a día. Dos seres sencillos. Karo y Santi. Actores de un cuento. Tras un mante. Persiguen su instinto. Más profundo. Hakuna Matata. Por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores.